John Pestalozzi, conocido en los países de lengua española como Enrique Pestalozzi, fue un influyente pedágogo, educador y reformador suizo. Nació el 12 de enero de 1746 y falleció el 17 de febrero de 1827. Como les habíamos contado en nuestros anteriores videoscribes, muchos maestros aportaron al proceso de la pedagogía. Por ejemplo, Locke propone un concepto preciso, la educación como disciplina de la mente. Husserl argumenta que no se educa para la vida, que la vida es la misma educación. Cree que el hombre será lo que sea su educación, ya que la educación tendría que ver con la producción de la humanidad. Montaigne había advertido antes que no bastaba la erudición si no había virtud. Todos esos momentos permitirán la aparición de los conceptos pedagógicos, la educación, la enseñanza y el aprender. Convenio cree que es necesario de una sabiduría, una escuela universal que nos lleve a la paz. Pero después de Convenio, pocos habían entrado a untarse al oficio pedagógico como lo hizo Pestalozzi. La conexión entre la escuela y la educación. Esta relación la retomó Pestalozzi al esquematizar la idea de organizar la escuela, la enseñanza, percibir la infancia y formar al maestro. En cuanto a la enseñanza, Pestalozzi afirma que existen tres puntos fundamentales para crear los principios de sencillez, amplitud y armonía. Estos son sonidos. Enseñar al niño a representar cada uno de los objetos que se le dan a conocer como una unidad, es decir, como algo separado de aquellos con los que parece estar asociado. Enseñarle a distinguir las formas de cada objeto, es decir, sus dimensiones y proporciones. Familiarizarse lo más rápidamente posible con el conjunto de las palabras y de los nombres de todos los objetos conocidos por él. Si quiere conocer más información sobre este tema, visite www.compartirpalabramaestro.org.